Siempre hemos estado a favor de la vida desde su concepción y hasta la muerte. Evidentemente nos solidarizamos con nuestros compañeros diputados y diputadas locales que van a dar la batalla en este tema. Y en el PAN no se admiten ambigüedades. Nosotros estamos a favor de la vida. Y en la pluralidad y en la democracia se deben de respetar los pensamientos o las diferentes opiniones que se tienen sobre diferentes temas. Este es un tema muy controvertido, muy controversial, pero que admite el debate y por supuesto admite la presentación del argumento jurídico, político y evidentemente en defensa de las libertades. Y este es un aborto para que se lo puedan llevar, analizar este fin de semana y vean cuál es nuestra postura. De verdad estamos ante un muy grave problema que el día de mañana se pretende aprobar en este honorable Congreso del Estado y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo. Vamos a ejercer el día de mañana, toda la bancada del Partido Acción Nacional votará en contra de la despenalización del aborto. Escuarto, señor presidente. Quiero decirles que, como ustedes saben, en esta legislatura pues ha habido un gran resalvo hay temas importantes de las y los problemas que hasta hoy no hemos podido procesar sin embargo, de un momento a otro llega este dictamen, pues sorpresivamente y pues evidentemente quieren engañar y decir que son progresistas y que están por la interrupción legal del embarazo. Para nosotros, pues esta palabra es un engaño, las cosas hay que decirlas por su nombre, es un asesinato a un ser vivo. No es una interrupción, ya que cuando algo se interrumpe se puede retomar y aquí es terminar, asesinar con la vida, terminar con la vida de un ser humano indefenso. ...de comunicación, por supuesto, a todos nuestros amigos antes mencionados quisiera comentar de mi breve tres puntos para poder enfocar esta rueda de medios. Primero, decirles que el PAN está en desacuerdo con esta postura de las comisiones que trabajaron el día viernes y por supuesto es por el hecho de que el PAN siempre ha estado a favor de la vida en cualquier manifestación de esta. Segunda, por supuesto pedirles a los diputados que puedan reconsiderar esta postura y tercero, quisiera pedirle también a nombre de todos los presentes, a los diputados que puedan evaluar, tomar en cuenta y por supuesto también hacer una encuesta, algunos elementos más para estas decisiones. ¡Suscríbete al canal!